Yo pienso que ahora es el momento de que G2 plantea una estrategia un poquito más conjunta. Estaban consiguiendo entrar juntos y ahora están entrando separados, se están dividiendo. Estaba pensándolo ahora mismo, de lo que podría llegar a suceder. Cuidado, Miswell pega la primera, acabando con Zipan. Angel acabando con Patitec, pero Ardis hace un perfecto refrag. Vamos a ver por qué Medo se queda bastante rinconado. Maddis viene comiendo poco a poco, Medo buscando un ángulo de desventaja. Vemos ahí cómo va a dejar el drone, abre ángulo rápido. ¡La cárcel! ¡Miswell se hace grande 3K para él! Come a Ardis instante, sabe que por el momento tiene un espacio ganado. ¡Ventaja numérica! ¡Miswell que va a cerrar el 4K! ¡Tremendos carcañellas! Lo hace Miswell una vez más para la segunda ronda de G2. Además lo están planteando muy bien, Shadow aguantando el pick. ¡Miswell! ¡Miswell al saldo! Aterriza en ese jump pick para acabar con Shadow. Mientras que vemos a Angel que ha castigado perfectamente a David Pee, ha visto el boost. Ha sumado de nuevo, le pega otro para Piz. Piz, Miguel al menos ha conseguido el refrag. Es un 3 para 3 ahora. Xiao se encierra con la Odín directamente. Tira el drone, está espoteado, localiza al primero, lo intenta a través. No le queda mucho chance. Asoma de nuevo, acaba con Arris. ¡Qué bien! ¡Está jugando Xiao! Amigo, 26 balas en el cargador de la Odín. Aguantándole Miswell. Patite cierra para Mercado, acabando con Zipanes. Un 2 para 1. Solo queda un integrante con vida. Medo, que lo va a intentar ahora. Asoma va, pick rápido. Busca con el shoulder. Miswell aguantando. ¡Oh! ¡Y se acabó! ¡Oh! ¡4K para Miswell. Antiestrat el conjunto de G2. Lo mencioné en el directo. Están respondiendo Rotan para Ailes. Lene a perfección porque es lo mismo que lo hicieron. Pero es que ha sido antiestrat el antiestrat. Vemos ahora cómo directamente Xiao asoma. Va rápido. Acaba con la vida de Ardis. Miswell consigue 1. Y Dovipi hace también lo mismo. Quieren mantener la ventaja. La quinta ronda debe subir el marcador para ellos cuando Dovipi. Acaba con la vida de Migo. ¡Oh! Limpia Miswell a Zipan también. Y solo queda Angel. Uno para él. Segundo también. Pero Patitec no perdona. 5-9 en el marcador. Vamos a ver si la consiguen rentar. Además, esta setup ya la jugaron ayer. Le asoma perfectamente. Miswell estaba aguantando. Y le pega la primera banda para Angel. Efectivamente, Star porque van a acabar en el punto de adonde. Ya está aguantando Miswell. Que no va a errar. Y va a acabar con la vida de Zipan. Es un 5 para 3 ahora. Le van a pillar con la flash en la mano a Sadow. Speed, quien acaba con su vida. Va a lanzar el nano enjambre. Triple ya para Miswell en esta ronda. Activa los nano enjambres. Mido que está muy tocado. Mido que se lo salta. También se va a saltar la torreta. Consigue acabar con el polaco. Veremos a ver si le da tiempo a sacar el plante de la Spike. Sería positivo para su equipo, al menos en la faceta económica. Es un 1 para 3. Cierra Oscar, que consigue 4 bajas en esta ronda. Deja pasar la rumba. Es un 5 para 2. Y esto que se podría terminar de un momento a otro. Pero Pizz no está por la labor. Pizz que consigue una. Pero Angel que rápidamente va a acabar con la vía de Arvin. Cierra el ruso. GG, ronda y mapa para el equipo de Fan Plus Fenix. Ulises. En formación Angel ha obligado al equipo de Fan Plus Fenix a rotar por esa zona de Marquet. Y a acabar finalmente en este punto de Apatite. Que acaba con la vida del primero. Le tiran el gol. Pero Vital tenía que salir por patas. Pero finalmente el ucraniano que le puso un muro enfrente. Y se dio de Bruce Spatitek ahora. Es un 3 para 4. Sigue siendo una situación de insuperidad numérica favorable al equipo de G2. Pero el ucraniano que no está por la labor. Y acaba con la vía de David Pee. Ahora va a ser un 3 para 3. Cuidado porque el punto de A está abierto. Mixwell que aguanta dentro del humo. Asoma. Pega la primera bala. Acaba con la vía del ruso. Quiere anotar la segunda. Va a errar el tiro con el operator. Se revuelve. Pero finalmente Angel que ya consigue un 3K. Ulises. Espey colocada. Es un 2 para 2. Ahora es una situación de 2 para 1 porque ha despegado a la primera. Va a acabar también con el segundo. ¡No, buen instante! Vamos a ver a partir de ahora. Una cosa sí debo decir. Y es que es en este tipo de situaciones donde la Jett te da mucha ventaja. Siento que no están consiguiendo entrar. No están pasando del choque. Mira, 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 mira a Patitek. Patitek acaba haciendo un movimiento magnífico, papá. La que le ha hecho a Angel. Amigo, a tus 31 años deberías ir a la óptica. Ponte las gafas. Ponte también el Sonotone. Te ha pegado el TP a la espalda. Ahora Miswell acaba con Medo. Zipan ha limpiado. También ha sido por parte de Hades. Piz limpiaba a Shadow. Va a ser la undécima ronda que sube al marcador. Nos vamos a la última antes del cambio de bando. Lamp se puede llegar a escuchar el ruido cuando está entrando en Juca. Y vemos cómo llega la entrada. Les activan todas las trampas. Vemos cómo Piz lo tenía planeado. Podía retenerlos un poco. Es el primero en incorporarse. Miswell, el segundo en el apoyo. Tiratelones para abrir hacia Elbo. Perfecta baja encima de Patitek. Aguanta como puede. Vemos cómo quiere dividirlos. Elbo que ha sido limpiado por golpeto. Tener el control es algo muy importante. Cuando Shadow ya viene comiendo. Piz es el que viene en cabeza. Activa la trampa. Vemos ahí como la cámara no ha podido hacer nada. Dvp acaba con la vida de Medo. Las que caían seguidas, pero no ha podido hacer demasiado. De momento Piz le sigue aguantando. Segunda flash. Se va a abrir ángulo. Le ha localizado y acaba con él. Situación de 1 para 3. Shadow se queda vendido. Flash de nuevo. Abre ángulo. Limpia también a Ardis. Pero Miswell no perdona. Que era mentira. Patitek acaba con Shadow. Pízate lo propio. Venga va. ¿Dónde están las 8? Si quieres es la hora en la que estamos ahora. Activa el cierratelón. Es Zipan. Situación de 2 para 2. Porque Medo ha acabado con Piz. Cuidado que quizá he cantado victoria antes de tiempo. No me viendas. La piel del oso antes de cazarlo. Patitek ha acabado con Zipan. El cierratelón se viene abajo. Y Medo se queda una vez más en este bind. En condición de 1 para 2. Aguantando el ángulo. La spike que suena. Pasa el tiempo. Es un contrarreloj contra él. Medo lo tiene prácticamente imposible. ¡Se acabó! La forzada que ha decidido hacer G2 es una decisión extremadamente arriesgada. Como le hagan esta ronda, el equipo de FanFlash, se van a poner con casi 9 cash de dinero. Lo mismo que en el ascenso. En el ascenso es exactamente lo mismo. Cae el humo. Medo se prepara Comía. Se va la primera. ¡Oh! ¡La Stinger! ¡3K para él! Shadow consigue castigar, pero igualmente. Tres bajas que le dan la ventaja. Es un 3 para 2 ahora. La spike ha sido situada. Pero no va a ser sencillo defenderse de esta, Sergio. Va a recuperar a la Bulldog ya rápidamente. El sueco y al retake. El equipo de G2 en superioridad numérica. Ardis que además va a tirar el dron de reconocimiento y va a espotear a los dos integrantes del equipo de FanFlash Fenix. Flash ahora por parte de Brichardis que pone en la primera. Angel que traía rápidamente y acaba con la vida del letón. Completamente cegado. Se le pasa ya rápidamente el efecto. Allí llega la segunda. Se gira. Veremos a ver si puede conseguir la segunda. Baja el ucraniano. De momento que tiene que aguantar. Llega la falla. Y finalmente cierra Patitek. Cierra el polaco. Obviamente puede haber estudiado cómo juega un contrato de equipo pero no es lo mismo. Shao perfecto aquí con el cazador. Acabado con la vida de Ardis. Medo abre ángulo y acaba con David Pee. Toman de nuevo el site A. Mixwell no tiene definitiva. Descender desde la ventana es complicado. Omen llega a la espalda. Patitek ha acabado con Medo. Empieza a generar la presión. Tiene Omen cerrándole el ángulo justo debajo suyo. Tiene que esperar a que active. Cuando Patitek entre. Podrá también hacerlo Mixwell. Patitek ha acabado con Zipan. Espera un poquito. Tiene definitiva. Puede llegar al medio. Ahí está. El baiteo para que entren sus compañeros. Mixwell abre ángulo en ese preciso instante. Tiene al menos algo de información. Mixwell aguantando. Caía también ahí la definitiva por parte de Breach. Gana todo el tiempo. Mixwell asoma y se la pega Shao. Angel se la pega a Patitek. Sabe que lo tiene abajo. Mixwell asoma. Lo tiene tocado. Pega el dash. Abre ángulo. Le va a pegar de nuevo. Acabado con Angel. Tres puntos de vida. Está defusando. Shao se la pega. Piz ha acabado con él. El problema es que ya no queda tiempo. Hay que correr por su vida. Sálvalo, Peret. Va a buscar información rápidamente. Mixwell llega desde el garaje. Quizá ni siquiera lo esperan. Tiene un jugador en conejo. Le está esperando Medo. A ver qué puede hacer Mixwell. Va a abrir ángulo. Se espera que tenga un jugador aquí. Le acaba de ver el cañón del arma. Se queda en uno para uno. Solo queda Shao. No tiene definitivas. Está preparando. Quiere la baliza. Va a buscar la información. Le está haciendo el defus directamente. Le va a quitar el 50%. Shao que le viene comiendo. Mixwell que no la suelta. Mixwell que se maura. ¡Mixwell se lo pegó! ¡Qué bien, Mixwell. ¡Qué bueno eres, Mixwell! ¡Qué bueno eres, Oscar! Anota así la cuarta ronda. Cierra la ronda importante para G2. Cluchea en uno para dos. Se lo están llevando todo. Están ganando las rondas que incluso no deberían. Angel con uno. Angel con dos. Han gastado la marca del cazador y no han conseguido nada. Sergio, parece que esto se acaba. Esto se puede acabar de un momento a otro. Al menos que David Pee, compañía, diga lo contrario. El belga que no va a estar por la labor. Va a acabar con la vida del sueco. Va a acabar con la vida de Medo. Ahora va a ser un 3 para 4. Spike caída, como bien nos ha apuntado el señor Stargray. Vamos a ver quién tiene que ir a recogerla. Va a ser Mixwell que está por la zona. La va a recuperar en este preciso instante. Pero Zipan que le va a borrar la cabeza. Ardis que finalmente va a conseguir el refrag. Buena baja ahora por parte del Letón. Es un 2 para 4. Pero cuidado Ulises porque Soba está muy, muy tocada. Es un 2 para 4, como digo. Y esto que se podría terminar aquí se queda tan solo con vida. Ardis. Uno para tres. Situación realmente complicada y no hay más. GG. No te creo. Victoria para el equipo de Fan Plus Phoenix. Angel que tiene que preparar el humo. Lo lanza. Ahora tiene vía libre el equipo de Fan Plus Phoenix para tratar de avanzar por esta zona de heaven. David Pee que es interna en el humo. Vamos a ver lo que se inventa ahora el astro belga. Puede sacar la primera baja. Acaba con la vida de Sage. Otra más para Ardis que acaba con la vida de Angel. Es un 5 para 2 favorable el equipo de G2. Y quedan 4 segundos. La spike queda por taverage. Pero no va a haber tiempo para más. Una para Mixwell. Y cierra Pee. Ronda para el equipo de G2. Es un flawless victory para ellos. Zipan celebra la muerte porque sabe que ha rotado todo el mundo. Mixwell primero en perrecatarse da la vuelta. Vemos ya como Bridge está aguantando ganando tiempo todo lo que puede. David Pee tiene que esperar hasta que todo el mundo llegue. Pero llegan demasiado tarde. David Pee no aguanta. Angel ha acabado con el 4 contra 4. Mixwell asoma en el momento oportuno. Acaba con el primero. Basea. ¡Lo va a pillar plantando! Acabado con Angel. 12 segundos al frente. Disparan el humo. Patite que acaba con Medo. Es una situación de 4 contra 1. Habré tropezado. Pero sé levantarme. Así lo decía Mixwell salvando la ronda. Patite que acaba con Chao. Anotan así la sexta ronda en el marcador. Se consigue salir airoso de esa situación el señor Patite. Con uso de la última hora por parte de un emperosado que tenía el ángulo anclado. Acaba con la vida de David Pee. Es un 3 para 4. Situación de superioridad numérica para Fanplus Fenix. Vamos a ver si la pueden mantener porque Mixwell está buscando ya una baja. Es consciente de la situación. Van a intentar buscar el revivir. Y Shao lo hace propio. Acaba con la vida de Angel. Están intentando acabar con ellos. Están precipitando. Pero Patite saca la primera. ¡Miswell ha sacado un colateral! ¡Miswell marca la doble! Sirve la ronda en un 2 para 2. Vienen comiendo por medio. Teme que pudieran entrar por B. Miswell por el momento. Mira. El sentido arácnido. Lo nota. Sabe que no puede quedarse ahí. Que le pueden estar comiendo. Juego de parejas. Necesita que Piz rote con él. Vemos ya directamente como Medo le viene comiendo. Entra de bien ahora. ¡Miswell lo ve! ¡4K para Miswell! ¡Las cuchillitos le dan la cuarta! Situación de 2 para 1. Se queda solo Shadow. Ronda decisiva al cambio de bando. 12 segundos al frente. Miswell viene con el cuchillo. Borrasca. Amenaza. Le deja plantar. Miswell preparado esperando que llegue Piz. En cualquier instante. Dash. Asoma. Tira el cuchillo. Regatea. Pero por el momento se mantiene. Saca la Operator. Cae la flash. Aguanta. Tímidamente espera la polla. ¡5K para Miswell! El colateral estuvo cerca. Pero el gatillo lo presionó primero. ¡Luke y Luke! ¡Y ese es Miswell en España! Es un all-in por parte del equipo de G2 que en caso de perder esta ronda... Cuidado con la economía. Ardis que ya se ha colado en la zona central. Tiene que limpiarle ya rápidamente Omen que al menos le va a tirar ese humo para denegarle la visión. Mientras tanto Zipan que se va a quedar aguantando en la zona de rampa y puede tener un aquí la placer. Se tiene que defender Sado. Es el strongholder. Pero finalmente acaba cayendo manos de Piz ahora. La entry que la va a conseguir el equipo de G2. Y veremos a ver si pueden sacar el planta de las pines. Mientras tanto Zipan que acaba con la vida de su nemesis. Acaba con la vida de Ardis ahora. Y la spike ya está plantada, Ulises. Vamos a ver en 4 para 4 qué puede hacer ahora el postplan que plantea. Vemos cómo están aguantando. Intentaba cargar la réplica pero vemos cómo los ha localizado. Acaba de dar toda la información Medos. ¿Sabe dónde están? Réplica para aguantar. Prepara la paranoia pero primero Angel coloca el humo. La paranoia va a ser decisiva. Miswell tiene la ronda en sus manos. Es el único integrante que no está en el set y tiene que cubrirlos a todos para que no entren. David Pia está completamente cegado. Aguantan en el punto como pueden. Tiene que hacer gran ángulo pero se ha acabado con Patio de Piz. Lleva uno. Miswell se lleva al segundo pero el refrag aparece por parte de Medos. Un 2 para 2. Pardo a pardo. Te como el terreno. Están encerrados. Le comen los dos. La falla que va a caer. Consigue noquear pero no se atreve a salir. Finalmente David Pia que pega la primera pero Medos ha acabado con él. Es un 1 para 1. Piz saca el 3K. Ahora Angel es el primero que tiene que llegar a hacer el apoyo. Llega en el apoyo pero fíjate que se ha aguantado. 1. El segundo que no llega porque David Pia le pega la pala y ve como Medos acaba sacando también el 2K. Miswell consigue el refrag. Es un 1 para 2 ahora. Es el momento de aparecer por parte de Oscar. Aceres ha matado al primero y es un 1 para 2. Le tiran la paranoia. Se tira la borrasca. De momento que se va a quedar aguantando dentro de su propio humo. Recarga la Vandal. Está a 70 puntos de vida y vamos a ver lo que se saca de la chistera el mago. Vamos a ver porque le van a tirar la flash. Va a somar. Consigue acabar con el primero. ¡Se ha girado! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! Está flipando Patitec. Está flipando todo el mundo. Jugadón individual por parte de Oscar. Jugadón individual por parte de Nis. Hacia el fake plan. Cuidado porque Pizz comienza con el spray. Pero finalmente no va a acabar con la vía de ningún integrante de Funplash Fenix. Sí que lo va a hacer de BitPi. Que va a acabar con la vía del hija el ucraniano. Va a somar Medodo dentro de las tinieblas. Consigue una. Sigue con el spray. Trata de hacer el transfer. Saca la classic. Trata de hacer el clic derecho. Acaba con la vía de Pizz. Patitec en una situación de clutch. 1 para 2. El polaco que acaba con la vía del sueco. Cuidado porque tira la paranoia. Va a saltar. Cuidado porque le va a tirar la ultimate ahora a Cypher. Y esta ronda que veremos a ver quién se le lleva. Vemos cómo Pizz a llegar hasta el side. Van a empezar a hacer una entrada completamente precipitada. El primero Smith. El Angel que está espoteado. Ahí, doble. BitPi lipera primero. Pizz acaba de limpiar el segundo. Shao por mucho que haya conseguido. Va a tirar la ultimate. BitPi sigue comiendo. Acaba de localizarlo. No le va a dejar hacer nada. Pizz se saca. Shao va a dar el camino. Situación de 4 para 2. Medodo cerrado. Espoteado. Lo va a intentar Shao. Pega una bala. Va a revivir. Cuidado que se ponen un 2 para 3. Están localizados. Se soma rápidamente. Mixwell se precipita. Le pega la bala con el Crash. Y que se acabó. Se acabó. Se acabó. GG y victoria para el conjunto de G2. Se proclaman campeones de la última edición de la Ignition Series. Seis títulos a la espalda. Siete para Mixwell. Es el mejor jugador de Europa o no lo será. Tú me lo dirás. No ha perdido una Ignition. Y G2 tampoco. El mapa más épico. El partido más esperado. Esta final la han celebrado. Y hemos sido casi 23.000 personas disfrutando contigo. Muchísimas gracias a todos. Madre mía, amigos. Vaya final de Ignition. Esto es lo que merece el Valorana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!